Buenas tardes, seguimos aquí en la tarde de hoy, porque ya hemos terminado esta vivienda en Guánica, si se pueden ver cómo es que quedaron las rejas pintadas. Mira, si se pueden ver, mira, en el portón de Orita, que le había dicho el color, miren cómo quedó. ¿Qué te pasó? Aquí ves, de otro color, el blanco, el blanco era que ella, el blanco es que ella lo quería. Es al gusto del cliente. Si se pueden ver, mira cómo ha quedado, ¿ves? Entonces, en el video anterior le pusimos cómo era que estaba Brown y ahora cómo está Blanco. Ah, lo cogieron este. Sí, para que ustedes vean la diferencia de esto. Vamos a pintar esta vivienda, pero es cuando se termina el proceso, que van a cambiar las ventanas y otros detalles que la persona va a hacerlo. Entonces, nosotros procedemos a la pintura. Es decir, suscríbanse, estén pendientes y denle un like.